Estamos llegando casi al final de esta carrera por la transformación digital. En Santiago, el after school Club Dulce debe despedirse de su asesora Daniela Lorca, quien les dejará para cumplir el tercer y más importante desafío. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, último día. Último día. Sí. Oye, anoche me quedé pensando en este tema de la tranquilidad que hay que traspasar a los papás. ¿Qué te gustaría que Club Dulce te proporcionara a ti para tú estar más tranquila en el día a día? Sería ideal poder saber siempre a qué horas llegó. Si, por ejemplo, que la avisen, ¿ya llegó? Ajá. O no ha llegado todavía. Bueno, yo la llamo todos los días para saber cómo llegó, porque la trae un furgón. Entonces, obviamente, yo quiero asesorarme que ya llegó al after y llegó bien. Oye, ¿y qué sugieren entonces? Podríamos colocar cámaras en la entrada. Ya. Como para, por la seguridad, a la hora que llegan, cuando nos vienen a bajar los furgones. Y quiere decir, retira a los niños. Control de flujos de entrada y salida. Sí. Entonces, chicas, para el desafío tres, van a tener que crear un sistema que les garantice a los apoderados saber a qué hora y con quién se van sus niños. Desafío número tres. Inventar un sistema que les garantice a los apoderados poder ver cuándo y con quién se van sus niños. Cámaras, pero no habíamos dicho que cámaras era muy invasivo. Sí, pero vamos a poner cámaras solamente en la entrada para que los papás vean cuándo los niños entran. Y en la hora del retiro, ¿quién retira a los niños? Ya. Así es. Eso solamente. Ya. Tienen que ser dos cámaras. Una que se vea desde el portón y otra que muestre la reja cuando van entrando. Esa, ¿qué les parece? Buena opción. ¿Y el precio? Sí, está bien. Encontré súper atinada la solución de Jimena y su equipo para no usar las cámaras como un objeto de vigilancia permanente. Es invasivo y súper contraproducente. Decidieron ponerlas en un lugar específico, en un horario específico. Entonces con eso controlan la entrada y la salida de los niños. Están terminadas las cámaras de seguridad. Si gustan las revisamos. Ya. Estas cámaras de seguridad las pueden ver los papás a través de los smartphones. Ya. Quieren lo más sencillo. Ya. Porque salen vía streaming. Les vamos a activar el HD. Ahí están. Son las primeras imágenes de las cámaras. Ahí las estamos probando. Zoom. Para ellos. Sin seguir tantos pasos y complicarse más de la cuenta. Aún falta la tercera parte, que es ver si pasan el último desafío. Yo lo único que quiero es que ganen la competencia. Quedo muy feliz con la experiencia en Club Dulce. La verdad es que Jimena y las chicas entendieron perfecto lo que es la transformación digital. Pensar distinto con el fin de ganar más. La digitalización nos ayudó a organizarnos, a ordenarnos, a ver desde otra perspectiva en nuestro negocio. Todo se agilizó mucho. Súper bien. Entonces eso nos ha ayudado a cualquier cantidad a ser más expedito para nosotros y eso nos da más tiempo para otras cosas. Feliz. Súper feliz con el cambio. ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡Gracias!